¿Cómo ven? Estoy diciendo que la materia para ser lo que de verdad es, testimonio de lo que no vemos, lo invisible se hace visible en lo visible, para que se logre esto, el hombre lo primero que ha de hacer es no instalarse. Si ves la materia y te colocas en ella, ya te has perdido, te colocas en lo material que es la ínfima inflexión de lo real, te quedas en lo pequeño, por grande que sea la materia, has de irte de ella, la materia se te aleja cuando la usas bien, ella misma se abre y te hace camino para que vayas adelante. Es decir, la única forma de interpretar bien la materia es tocarla, pero de paso, despedirse de ella. Ya durante estos cursos he procurado insistir en esta realidad tan humana, que es justamente la demostración de lo que estamos diciendo, que es el caso de las despedidas. No lo olviden, lo humano, como lo humano participa, está ya no abajo del todo, sino en mitad de la materia, es decir, ya es lo humano, yo soy materia, pero ya en mí asomada al misterio de lo real, porque yo soy material e inmaterial. Por eso en la evolución hemos visto que el hombre está en un punto curiosísimo. La materia es materia, es el punto más bajo de lo real, pero dentro de la materia, el punto más alto de la materia, dentro de la materia, el punto más alto es el hombre, porque es materia, pero ya con su puntita asomada al mundo real no material. Eso se llama el espíritu del hombre. Es un milagro. El hombre es un milagro porque en la materia que es frontera, él es frontera entre la materia y lo real, o entre lo material y lo no material. Esta situación del hombre, digo que es interesantísima porque además de que define el hombre, define su postura con la materia. O sea que el hombre es una materia, el cuerpo despegando de sí misma hacia lo real, eso es. Es la dinámica del hombre, el hombre no es como toda la materia, la materia se mueve toda, toda. Está en constante flujo y reflujo, y el hombre es igual, pero el hombre es como es materia ya con el espíritu insuflado dentro, este hombre ya despega. Digamos pues que el hombre es materia, pero ya despegando de la materia hacia lo inmaterial, que es más profundamente real. Por esto este irse, el hombre es el punto alto de la materia, el hombre es la materia que ya se va hacia lo real. Este irse es fundamental. Repitamos que, no solamente por estética, como hacen los cristianos medievales, hay que decir, pues lo que hemos dicho siempre, uno está en el mundo pero sin estar en el mundo. Como decía San Pablo, tú compras pero como quien no compra, tú te casas pero como quien no se casa, como se hace hoy. Tú vives como quien no, claro, este comprometerse y no comprometerse, el estar y no estar, es típico del hombre. Lo acabo de decir, el hombre está y no está, es materia pero ya se va. O es realidad no material pero todavía encarnada, el ya y el todavía también los conocemos, ¿verdad? Lo del hombre es una materia que ya, o es un real que todavía, es igual. Pero, ¿lo ven cómo se despide? Es una materia que ya, tú, se va. O es un real que todavía está aquí. Bueno, esta situación de ir y venir, de despedida de las cosas, hay que estar en el mundo sin estarlo, hay que comprar como quien no compra, hay que amar pero de una forma que sea en visión A. Entonces, todo eso se llama la despedida. ¡Qué curioso! Recuerden que en una lección nos entretuvimos en esta idea. Mientras estamos por la vida y tenemos las cosas, tenemos las cosas y las más o menos gozamos. Pero que te digan, de verdad, un buen día sin más. Tú vas destinado a Moscú y conviene que te lleves la maleta grande porque a lo mejor pasarán 15 años y no vuelves. Por eso los frailes se pintan solos. O sea que, no, o sea que, que no, que es mejor la maleta grande que la pequeña. Bueno, y ya vas haciendo los billetes y llega el último día. Y te vas a donde sea, a tu casa. Y te despides de tu madre, te despides, ¿eh? Te vas, además con la maleta grande, que a lo mejor serán 15 o 20 años, sin volver. Y además a Moscú, que está lejos y otras cosas. Te vas, te despides de tu madre y tu madre, como siempre, pues, te ha preparado una camisa nueva o te ha puesto. Y de golpe, sin más, en el último momento ya que te vas, se te abren los ojos y dices, esta mujer es admirable. Toma, y eres su hijo y has estado 20 años con ella. Estás tonto. Ahora la descubres. Cuando te vas. Irse es descubrir la verdad. Quedarte con ella, no la hubieses descubierto nunca. Esto nos pasa. Los que convivimos muchos años juntos, nos morimos sin conocernos. Si nos despedimos de vez en cuando, de golpe dices, mira el fulano Juan este que parecía tan tonto, si tiene un corazón de oro, lo descubres la noche en que te vas. Eso define la materia. Eso es fundamental entenderlo. Hay que despedirse para descubrir las cosas. Te asomas también la última tarde al huerto de casa. Y de golpe descubres que en la esquina de la derecha hay un olivo. Que ha estado siempre, sí, sí, es milenario el olivo. ¿Qué olivo? ¿Y qué color de plata tiene? Uy, y no le volveré a ver solo esto y cuando yo vuelva a lo mejor me lo han cortado y todo. Y lo miras. ¡Qué árbol! Ahora, ¿ahora qué te vas? Y has jugado en él, te has encaramado y has cogido nidos de él durante siglos. Lo descubres, la noche en que te vas. Esta es la definición de la materia. La materia la descubrimos en cuando, a través de ella, viajamos más allá de ella. Fundamental. Y esto se llama un sacramento. Ahora estamos en el tema. Los que jamás se han despedido, jamás saben lo que es un sacramento. Pero como estamos en este mundo de despedida, todos son sacramentos para aquellos que se despiden. Todos los que han sufrido una nostalgia, una añoranza o una larga despedida, saben el valor de las cosas. Pero es curioso, seremos tan tontos que solo descubrimos las cosas cuando nos vamos. No podríamos ir por ahí los matrimonios que están todo el día juntos. Bueno, pues normalmente pasan la vida así. Y de golpe, entierras al marido y la mujer se acerca y dice, Padre, usted no sabe cómo era el corazón de mi marido. Y tú que sabes un poco la historia es de eso. Ahora lo cuentas. Ahora que se ha muerto. Lo acaba de descubrir. Lo acaba de descubrir. Cuando el marido se ha muerto. Con lo cual al marido le han hecho gran favor del siglo, pero su mujer lo ha descubierto muerto. Exacto. No hay que lamentarse, es así. Por tanto, los que no saben despedirse, no sabrán jamás lo que es un sacramento. La materia se eclosiona, se manifiesta, cuando nos alejamos de ella. ¡Hala! Ya está. Es decir, que tenemos razón. Tú te pones aquí y cuando de aquí despegas, desde aquí ves la materia y dices, ¡Qué maravilla! Claro. Los que no conocen la materia son los que están plantados en ella. Como los matrimonios o los hermanos no se conocen cuando están juntos. Cuando el hermano se despide y se va lejos, descubre a sus hermanos. Cuando el marido se muere, la mujer de golpe descubre que tenía el corazón de oro. Exactamente. Es decir, que los materialistas, qué curioso, ¿verdad? Los materialistas son los que no conocen la materia. Buena definición. Los materialistas son los que no conocen la materia. Los no materialistas son los amos y señores de la materia. ¿Cuándo conozco yo mejor a mi madre? ¿Cuándo vivo con ella 20 años sin hacerle mucho caso y enfadándola mucho? ¿Cuándo me voy a Rusia para 20 años? ¿Cuándo la conozco mejor? La nostalgia, la despedida, me ha puesto en la realidad. La distancia me acerca. Bueno, pues la materia, como ven, despega, obliga a despegar. Y cuanto más te despides de ella, más cerca estás de ella en el sentido de que le ves la entraña por primera vez y dices ¡Qué bonitas son las estrellas! ¡Qué bonito! Esto que decimos siempre, que yo amo a todo el mundo. Lo que pasa es que cuando se me acercan demasiado ya no los amo. Los japoneses los amamos, pobres japoneses. Los israelitas o los árabes ahora que tienen guerras, pobres árabes. Pero vendrá un árabe aquí, vivirá contigo tres días, al tercer día dices ¿Cuándo se va el árabe? Seremos locos, no seremos locos. Esta es la ley de la materia y hay que mirar a la gente. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que yo descubro a mi madre cuando me despido de ella? ¿Cómo es que yo soy filántropo de todo el mundo, menos de los que me están cerca? Porque es que Juan, es que es inaguantable, es idiota. Pepe es un sucio. Cuando se te acerca al Japón y se pone al lado, ¡Qué pequeñitos son los japoneses! Es curioso, ¿verdad? Y no descubrimos... No es curioso, no. Es la ley de la materia. La materia, cuanto más te distancias, más florece. Luego está claro que son más fáciles de amar y más cercanos los lejanos que los que están al lado. Evidentemente queremos empezar a amar a los que están al lado. Esto es otro tema. Pero sí digo que la materia necesita una distancia. Es decir, que cuando te has puesto en ella, ella misma te hace sitio, se abre, se aleja un poco y te dice, ¡Ahora camina! Camina. Es decir, desde mí camina. Como cuando te despides de tu madre. Desde tu madre a Moscú. Y en la medida en que te vas, la descubres. Digo que esto se llama sacramentum. He hablado aquí de signo. He hablado de símbolo. Retengamos las palabras. Y he hablado de sacramento. Aquí tienen la raíz los sacramentos. Y ustedes dirán, o bueno, digo yo, ¿y todos los que reciben sacramentos saben todo esto? Y si no lo saben, ¿no reciben sacramentos? Bueno, los reciben pequeñitos. O no los reciben. Vamos a ver. Una vez que hemos descubierto que la materia es simbólica. San Agustín decía, es un alfabeto. Es igual, ¿verdad? Es igual. Tú estás en un parvulario. Y el niño va diciendo una C, una A, una S y una A. ¿Y qué sabe el niño? Pues nada, se ha quedado en la letra una C, una A, una S y una A. Uno de nosotros las pone en horizontal y dice, ¡Toma, esto es una casa! Esta es la materia. Es un alfabeto. Como vayas leyendo por letras, no entiendes nada. Esto es un pino, una estrella, ahora una desgracia, ahora un beso, ahora un amigo y un enemigo. Esto es la locura, claro. Una salsa, una ensalada de letras. No tiene sentido. Tú, júntalas. Yo nací, me caso, procreo, muero. Es que ahora veremos estas cosas justamente con los sacramentos. ¿Sí? Me tocó nacer y nací. Me tocó casarme. Caso, me caso. Me toca morir y me muero. Estas son letras. Júntalas. Júntalas. Y verás, te sale que a lo mejor un mensaje que dice, te amo. Casi nada. El niño dice, una T, una E, una A, una M y una A. Una A, una M y una A. No, oye, el mensaje es importante, ¿eh? Te amo. Pero hay que juntar las letras. Toda la materia son letras, decía San Agustín. Los analfabetos, los que reciben sacramentos tontamente, los analfabetos, dicen, si tiran un poco, una A y se dan con la A abierta como el burro. A, toda la vida. Los alfabetizados, como saben, alfabeta, dicen, una A, una S, y una A, eso, y ya juntan. Esta es la materia. La materia es un alfabeto, y hay que leerla. ¿Ven otra vez? Entonces, te has de ir de cada letra particular. Una C, y me quedo en la C. Pues vas diciendo C toda la vida. El ceseo. No te has de quedar, has de pasar de la C a la A, ves la despedida, y te queda la G, la G, la llevas, la cuelgas ahí. La C, colgada, C. Recuérdala. Ahora una A. C, A, K, eso, ¿ves? Ahora has pasado D, ¿ves cómo te ha sido? Has pasado reteniéndola, claro, como la materia. La retienes, pero te vas de ella. Retienes la C y la pegas a la A. Pero ahora tienes K. Bueno, pero es que además ahora sigue. Arrastra hacia la S y la S y te sale a la casa. Toda la materia es igual. Hay que leerla. Los que no conocen la materia son los que no leen. Los materialistas, los que dicen, mira guapo, esto es una C. Y déjalo, una C, y no le dé más vueltas. Este no sabrá nunca el mensaje. ¿Lo ves, el materialista? Y el mundo está lleno, ¿eh? Es una filosofía que cunde hoy en día el materialismo. Esta vida es la vida. Gózala, que no tiene más sentido. Una C. No saben nada. Los que superan la materia dicen, no, no. Muy bien con la C, pero hay que superarla. Pasemos a la A. Y de la A a la S, y de la S a la A. Y tendremos un mensaje que irá a casa. Toda la materia es sacramental. Es decir, remite a. Es decir, se abre hacia. Es decir, transmite un mensaje hacia arriba. Por eso se llama signo. Y esto es ontológico en la materia. El ser de la materia es que es significativa, o simbólica, o sacramental. Es igual. Noten que el sacramento como definición, por si no lo dijera, es un signo sensible. Un signo de la materia, ven, sensible es de los sentidos. Olfato, oído, gusto, etc. Un signo. Un signo sensible, que da y confiere la gracia, pero ven la palabra. Lo sensible se hace signo. Esto es un sacramento, fundamentalmente. Pero ven donde nace el sacramento. En la raíz de la materia. Es decir, el sacramento es de tal categoría que empieza diciendo que la materia ya es sacramento. ¿Y por qué? Porque la materia vista como toca, se hace signo y símbolo de algo. Como la C es símbolo de un sonido. Se hace símbolo de algo. La materia es simbólica. Con lo cual estamos diciendo, con la definición, un signo sensible que da y confiere la gracia. La gracia es Dios. Estamos diciendo que la materia es un vehículo que Dios utiliza para llegar a nosotros. Nada menos. Sin haber empezado la lección, estamos diciendo que toda la materia es portadora de Dios. Casi nada. Pues tampoco lo saben los materialistas. Por eso es tan grande la materia. Y por eso el materialismo tiene una justificación. Es tan maravillosa la materia que casi vale la pena de caer en la tentación y quedarse en ella. Sí, señor. Así es de grande la materia. Pero no, hay que superarla. Así, por tanto, toda la materia se hace transparente y Dios cabalga en ella. Esta es la primera entrada para los sacramentos. Gracias. 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 Gracias.